Escribe todos los números enteros más grandes que menos 3 y más pequeños que más 3. Para resolver este ejercicio nos ayudaremos de la recta numérica, que dibujaremos utilizando una regla. En el centro colocaremos el 0. A la derecha del 0 tenemos los números enteros positivos, más 1, más 2, más 3, más 4 y a la izquierda del 0 tenemos los números enteros negativos. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. Nos dice que escribamos todos los números enteros más grandes que menos 3. Los números más grandes que menos 3 son los que están hacia su derecha, pues la recta numérica crece de izquierda a derecha. Pero a la vez nos dice que han de ser más pequeños que 3. Los números más pequeños que 3 son los de su izquierda. De esta manera tenemos que entre menos 3 y 3, los números enteros que encontramos son menos 2, menos 1, 0, 1 positivo y 2 positivo.